Hola a todos, bienvenidos al canal, yo soy Milly y hoy vamos a hacer una receta súper espectacular porque vamos a estar comenzando la Navidad. Como ven ya puse algunas cositas de Navidad aquí en la cocina y vamos a preparar la primera receta navideña que es la torta negra. Para los que no saben la torta negra es un dulce típico navideño venezolano y que es súper rica. En resumen es una torta de chocolate con muchos frutos secos y frutas compitadas dentro que se colocan a macerar por un largo tiempo. Entonces vamos a hacer hoy el macerado y la torta. Comencemos. Comenzamos haciendo el macerado. En un recipiente grande, puede ser más pequeño que este, van a agregar todos los frutos secos. Yo estoy utilizando almendras, avellanas y nueces. Si no les gusta alguno de estos, pueden sustituirlos. Por ejemplo, si no les gustan las avellanas, pueden agregar 50 gramos más de almendras y 50 gramos más de nueces. Estoy utilizando también pasitas y arándanos secos. No es obligado a usar los arándanos, pueden también sustituirlos por ciruelas. Eso siempre va a ser a su gusto. Y las frutas confitadas estoy usando un mix que ya las compré así, pero pueden comprarlas apartes. Por ejemplo, la cereza, conchas de naranja confitadas y hacer ustedes su propio mix de frutos de su elección. Luego le vamos a agregar una taza de ron y una taza puede ser de licor de naranja, licor de cereza, el de licor que ustedes prefieran. Yo aquí estoy usando un mix de licores para postre. Ya lo venden así en el supermercado. Si ustedes consiguen algo parecido, lo pueden usar. Vamos a revolverlo muy bien y traten de empujar las frutas para que el licor las cubra todas. Les recomiendo que lo guarden en un lugar fresco, pero que sea oscuro. Yo lo metí en una bolsita y lo guardé donde guardo todas las ollas. Como ven, el que yo tengo aquí ya tiene un año. Ven lo oscurito que está. A este le corté las frutas más grandes, entonces se le sienten mal los pedacitos. Esto lo vamos a dejar escurriendo antes de comenzar a hacer la torta. Así cuando ya lo vamos a utilizar está bien escurrido. Vamos a usar tanto las frutas como el jugo. Y reservamos las frutas para cuando las vamos a usar ya estén bien escurridas. Y comenzamos a hacer la masa. Yo tengo aquí la mantequilla cortada finamente y distribuida de esta manera en el bol para que llegue a punto pomada. Porque necesitamos que esté blandita. Ya que aquí estamos en invierno, cuesta mucho que llegue a este punto. Entonces esto es un truquito para que llegue mucho más rápido si en sus países hay mucho frío. Vamos a agregarle al bol junto con el azúcar. Yo estoy utilizando aquí mitad de azúcar morena y mitad de azúcar moscavado. Que es la menos procesada, la más pura. Yo les recomiendo que o hagan esta mezcla o usen una o la otra. Ahora vamos a agregarle una mezcla de especias. Que aquí tengo canela, jengibre, clavitos de olor y un poquito de noz moscada. Esto también le va a dar un sabor espectacular y muy navideño a la torta. De todas maneras, todas las indicaciones se las voy a dejar en la cajita de descripción con todas las cantidades para que les quede todo perfecto. Cuando se hayan integrado la mantequilla, el azúcar y las especias, vamos a agregarle las yemas de huevo. Siempre recuerden estar limpiando las paredes del bol para que todo se integre muy bien. Vamos a dejar que las yemas se integren y vamos a agregar ahora el chocolate. Y no se olviden de suscribirse al canal, de comentar, darle me gusta y compartir este video para que todos sus amigos puedan hacer esta deliciosa torta en navidad. Luego que el chocolate esté bien integrado, vamos a limpiar las paredes del bol y vamos a agregarle media tacita del jugo de las frutas. Que con esta cantidad de frutas sale exactamente media taza. Y se lo agregamos y esperamos hasta que se incorpore. Y seguidamente vamos a agregarle la harina poco a poco, batiendo siempre a velocidad baja. Cuando nuestra harina esté muy bien integrada, vamos a parar la batidora y vamos a limpiar un poco los bordes. Y seguimos batiendo dos minutos más. Luego bajamos de la batidora y terminamos de homogenizar toda la mezcla muy bien con la espátula. Y vamos a obtener una mezcla bastante consistente como lo pueden ver aquí. Vamos a reservar y vamos a comenzar a batir las claras a punto de nieve. Cuando ya nuestras claras estén así bien montaditas, entonces las vamos a reservar por unos minutos, mientras que enharinamos los frutos secos. Es muy importante este paso de colocar la harina a los frutos, ya que esto va a crear como una capa que va a permitir que las frutas se distribuyan muy bien por la torta. Porque si las omitimos, es muy posible que las frutas se vayan todas al fondo. Entonces es importante que hagan este paso. Yo estoy utilizando tres cucharadas de harina y como ven la revolvemos bien hasta que vean que cada frutito está así con su capita de harina. Y ahora vamos a comenzar a incorporar las frutas a nuestras mezclas y las claras de huevo. Es muy importante que tengan paciencia en este paso porque las claras tienen bastante aire y se desmontan muy fácilmente. Y nuestra mezcla de torta es un poco espesa, entonces tienen que hacerlo con mucho cariño y amor y mucha paciencia. Poco a poco lo van a estar integrando todo con movimientos envolventes. Luego que nuestra mezcla esté bien homogénea, vamos a pasarla al molde para hornear. Ya este molde tiene un fondo de papel de horno y alrededor tiene mantequilla y harina. Vamos a agregar la mezcla y con la ayuda de una espátula vamos a alisarla por todo el molde. Y luego la vamos a hornear. Yo estoy utilizando un molde de 26 centímetros por 6 centímetros de alto. Pueden usar un molde más pequeño si tiene más altura, pero este queda perfecto. Ya la torta está lista, ya reposó, ya descansó, ya está lista para decorar. Y aquí pasó un pequeñito accidente que, bueno, eso nos pasa a todos. Mi horno se quemó, entonces estoy utilizando el horno de mi mamá que vive al frente. Y fui a configurar el horno para dejarlo listo, pero me di cuenta que era muy pronto para prenderlo porque me faltaba todavía mucho para hacer la torta. Y lo dejé configurado para nada más ir y prenderlo. Entonces, mientras que yo estaba haciendo la torta, mi hermana lo usó y le subió la temperatura porque lo necesitaba más alto. Cuando yo fui a meter la torta, solo lo prendí y no me di cuenta que la temperatura estaba más alto. Y estuvo cociniéndose la torta por un buen rato a 230 grados. O sea, se pueden imaginar cómo quedó la torta. Yo del estrés no pude grabarle nada de cuando la estaba quitando. Tuve que quitarle alrededor y un poquito arriba y abajo para que no se viera lo quemado. Pero la otra mitad del tiempo sí se cocinó a muy baja temperatura para hacer un contraste entre lo caliente, digamos, los extremos hasta los bajos. Y la terminé de cocinar a 160 grados. Pero son cosas que pasan. Gracias a Dios que no se quemó toda, solamente el exterior. Y bueno, la pude salvar. Bueno, esos son trucos para que salven sus tortas. Si ven que la colocaron mal o de temperatura muy alta, entonces si se dan cuenta a tiempo, bájenle mucho la temperatura. Ponganla bajita para que haya ese contraste y puedan terminar de cocinarse. Pero cuando le quité alrededor quedó perfecta. Yo estoy utilizando para decorar crema para batir, crema para montar o chantilly como lo quieran llamar. No es necesario usarla. Si quieren nada más espolvoreándola con azúcar glas es más que suficiente porque ya la torta en sí es súper rica. Pero si quieren que su mesa navideña se vea aún más linda, entonces le pueden hacer algunas decoraciones con chantilly porque es una crema que es bastante sutil, bastante delicada. Entonces no va a apagar el sabor de la torta. No les recomiendo que usen cremas tan pesadas como ejemplo la crema de mantequilla. Otra opción sería usar una capa de ganache de chocolate que también quedaría muy rico. Esas las decoraciones ya quedan a su gusto. Un poquito de frutos secos, un poquito de frutas confitadas y queda perfecta la torta. Un tip que le voy a dar a aquellas personas que no consumen licor o simplemente no les gusta. Yo les recomiendo que lo sustituyan por leche. Yo nunca la he hecho con esto, pero es una opción que pueden utilizar si ustedes no consumen alcohol. Quedó súper linda y súper rica porque la probé. Espero que les haya gustado el video, que la hagan. Coméntenme qué tal les pareció y qué otra receta navideña quieren que les muestre. Pueden suscribirse, darle like y compartir esta receta. Gracias y hasta la próxima. Gracias.